Estamos dando inicio a la construcción de una unidad educativa de nivel inicial, Jardín de Infantes, y también estamos dando inicio a tres jardines de infantes más en la provincia, uno en la ciudad de Paraná, otro en la ciudad de Federación, y el tercero en la ciudad de Cerrito. De Cerrito, de Cerrito. El total de las obras que estamos dando inicio suma 1.200 millones de pesos, es un compromiso que habíamos realizado, que habíamos hecho para mejorar la calidad educativa de nuestra provincia, que primero lo hicimos con salarios que le ganan a la inflación, estamos cumpliendo con nuestras pautas, pero también mejorando todo lo que tiene que ver la infraestructura edilicia. Esto se repite a lo largo de todo el calendario del presente presupuesto, donde tenemos previstas obras de esta naturaleza, donde en unidades educativas de jardín inicial ya inauguramos 18, y tenemos 30 para inaugurar, mejor dicho, 12 más, que están en construcción, próximas a inaugurarse, y otras que están empezando. Es un compromiso que llevamos adelante, también con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, por eso este edificio que es administrado por la UADR necesitaba tener esta infraestructura, como también estamos haciendo el campus universitario en la ciudad de Paraná, para darle a nuestra Universidad Autónoma de Entre Ríos los recursos que se necesitan para que nuestros jóvenes no tengan que emigrar a otra provincia, no tengan que buscar horizontes en otros lugares, y puedan seguir estudiando acá en nuestra provincia de Entre Ríos, en este caso en la ciudad de Crespo.